Con Pinturas Apu, todos somos artistas Hola amigos, que tal chicos Hoy les he traído un proyecto también para hacer un reciclaje Vamos a reciclar las tapas de los blogs Que son, donde viene papel arcoiris, donde viene papel lustre, cartulinas de colores, el sketchbook El famoso blog de pintura La parte de atrás de esos blogs es un cartón grueso Se llama cartón paja o cartón piedra le dicen Entonces en vez de botarlo vamos a reciclar Y de esa manera vamos a ayudar, vamos a colaborar con nuestro querido planeta Para que nos dure un poquito más Bien, vamos a cortar de ese cartón, vamos a cortar cuatro piezas Vamos a hacer una caja, un cofre redondo, circular Entonces para eso vamos a necesitar dos circunferencias Vamos a hacerlo en un modelo más pequeño para abreviar el tiempo La circunferencia más pequeña va a ser la base de nuestra caja Vamos a cubrir con este rectángulo largo Que va a ser justo el largo de nuestro perímetro De nuestro perímetro de la circunferencia pequeña Vamos a hacer esto Vamos a colocar aquí y nos vamos a ayudar con cinta masking tape Vamos a ir pegando La cinta masking tape es una cinta de papel Al momento de trabajar con él, con esta cinta Nos vamos a sentir muy cómoda porque es una cinta bastante elástica Entonces no se van a hacer muchas arrugas Y así vamos a ir terminando toda la circunferencia Hasta terminar en este punto Igual vamos a tapar esto hasta que nos quede de la siguiente manera Aquí ya está terminada la base de nuestro cofre Paso siguiente La circunferencia que es más grande Puesto que va a tener que tapar el cofre Tiene que ser un poquito más grande Medio centímetro más grande que la circunferencia de abajo ¿De acuerdo? El mismo procedimiento que hemos hecho para tapar la base de nuestro cofre Vamos a hacerlo en la tapa Igual, vamos a ir dando vuelta Aquí, vamos a ir dando vuelta Y vamos a ir pegando con nuestra cinta Ya Es fácil Los cortes para este cartón Tienen que ser un cartón delgado Traten de que no sea muy grueso Porque es duro Como les dije al comienzo, es duro Y así vamos a ir pegando Hasta que nos resulte una tapa Ya Para abreviar el tiempo Una vez que esté tanto la base como la caja La tapa Vamos a aplicar nuestro enduido plástico Nuestro enduido plástico Apu Lo vamos a hacer De manera irregular Ya Dándole una textura muy, muy, muy sutil Muy, nada elaborado ¿Para qué? Para que se pierda la cinta No se note esa cinta Y a la vez Para que nuestra Nuestro cofre Pierda la apariencia de cartón ¿No? Para que parezca otro material Que no sea el de cartón ¿Ya? Si quieren Pueden hacerle Pequeños este Rasguitos ¿Ya? Pueden ser ondas O simplemente lo dejan así Que sea algo rugoso ¿Ya? Muy bien Vamos a terminar de hacer todo Tanto en la parte de abajo Como en la parte de arriba Y acá como tenemos También este Cinta También lo vamos a cubrir De la misma manera Podemos hacer una columna por aquí Porque nos va a salir una columna ¿No? Y para Para emparejar la cosa Podemos hacer Por aquí Otra columna ¿Ya? Incluso podemos hacer Otra más por aquí Y otra más por aquí Que sean cuatro ¿No? El diseño que ustedes se Cuando ya esto haya secado Vamos a poner esto aquí Cuando esto haya secado Vamos a hacer esto En la parte de abajo Y también Vamos a cubrir Nuestra tapa Con el enduido plástico Toda la parte lateral La parte del borde Y la parte De la superficie La parte de arriba ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar Nuestra pintura Vamos a Coger un poco de A ver Vamos a dejar con esto mejor Vamos a aplicar Un poco de Rosado Con un blanco Es un rosado fuerte Así que le hemos bajado Con un blanco ¿Ya? Vamos a darle De esto Dos capas ¿Ya? Dos capas Y al borde Vamos a hacerle Un flotadito Un sombreado Con el color Lila Nuestras pinturas Apu Por lo general Son La mayoría De los colores Cubre Ciertamente Que hay colores Que demoran En cubrir Necesitan Dos, tres capas Pero es precisamente Por el color ¿No? No es que la pintura Apu Sea mala O esté pasada Sino que simplemente Es así Por ejemplo El color amarillo El color blanco ¿No? No cubre En la primera capa Tenemos que darle Dos o tres manos ¿No? Dependiendo del acabado Que querramos hacer En la parte del borde También Vamos a pintar De esta manera Hasta terminar Todo alrededor ¿Ya? En la parte De abajo De nuestro cofre ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho unas ondas ¿Ya? Que es facilísimo De hacer Así que no es No es necesario De explicar mucho Con el mismo pincel Se dibujan ondas Lo voy a mostrar aquí Para que vean Que no es difícil ¿Ve? Facilísimo Pueden Pueden hacer Incluso Este diseño Pueden pintar De rosado Y encima Pueden aplicar El color lila Ya es la creatividad De cada una Y así terminamos De pintar Todo el borde De nuestra De nuestra tapa Muy bien Ahora vamos a enjuagar Nuestro pincel Vamos a coger Otro pincel Más pequeño Que también Es angular Aquí está Es un pincel Angular Acá tengo Una tapita Que está Que está Pintada Vamos a imaginar Que es la tapa Nuestra De nuestra caja Y vamos a Utilizar un color Más oscuro Para que ustedes Puedan Notar mejor ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a Vamos a pintar Una rosa Vamos a hacer Una rosa Les voy a enseñar A hacer Una rosa Con pinceladas Rápidas Eso se llama Pintura decorativa Rapidísimo En unos cuantos toques Vamos a tener Una rosa ¿Ya? Y vamos a humedecer Un poquitín Para que corra Bastante Nuestra Nuestro pincel Nuestra pintura Y vamos a hacer Esto Hacemos una especie De U Invertida ¿Ya? Hacemos otra U Ahora sí Hacia arriba Y luego vamos a Hacer un pétalo Hacia abajo El otro pétalo Vamos a cargar Un poquito más El otro pétalo Hacia abajo También Humedecemos Y cargamos Un poquito más De pintura ¿Ya? Estamos ahorita Haciendo Un degradé Es necesario Trabajar así La pintura En una paleta Aparte Para que nosotros Al momento De hacer esto Las pinceladas En nuestro trabajo Ya el color Este combinado ¿Ya? Voy a girar Un poquito Y voy a Para hacer El pétalo De abajo ¿Ya? Luego vamos a hacer Los pétalos Que están más Cerca Al centro Vamos a hacer De esta manera ¿Ya? Vamos a oscurecer Un poquito más La punta del pincel Para que se note Más nuestro Nuestra pincelada ¿Ya? Así Oh oh Vamos a oscurecer Otra vez Pasamos Y así Son pinceladas rápidas Vamos a oscurecer Un poquito Esta parte de aquí Puede también Antes de empezar A pintar la rosa Puede ser también Una circunferencia En el medio Del color oscuro Y de encima de eso Empezar a pintar Sino que yo Por evitar Este Usar mucho La secadora Lo he hecho así ¿Ya? Lo importante Es como Como da usted La pincelada Ahora vamos a hacer Este Las hojas Que también es una cosa Muy sencilla Solo requiere práctica Vamos a hacer Una hoja por aquí Hacemos en forma De ondas ¿Ya? Y luego Hacia el otro lado Abrimos Para que salga Una hoja ancha Puesto que la rosa Pues tiene Hojas anchas ¿No? Y con la parte De la punta De nuestro pincel Jalamos al medio Y ya tenemos Una hoja ¿Ya? Vamos a repetir Para que Se les quede Bien grabado Humedecemos Un poquitito La punta De nuestro pincel Para que corra mejor Y vamos a hacer Otra hojita Por aquí Al otro lado ¿Ya? Vamos a Caminar de esta manera Haciendo ondas Y luego Hacia el otro lado Si desea Una vez que seque Puede darle Una segunda mano Y si le gusta Así transparente Lo puede dejar Así Un poco transparente Muy bien Esta es la rosa Que hemos hecho En el modelo Terminado Pero no se nota mucho Porque es un color Más bajito ¿No? Entonces al gusto Ya De cada quien Muy bien Este es un trabajo Rápido No necesita mucho tiempo Solamente entre secado Y secado Nada más Así que mientras aplique Después de que aplique El enduido plástico Puede dejar el trabajo Y dedicarse a otra cosita Hasta que seque No necesita mucho tiempo De secado Un par de horas Tal vez Y Pues enseguida Lo que es la pintura Y terminado Terminamos con un barniz Puede ser mate O brillante Según lo que a usted Le guste Y así Terminamos nuestro Nuestro producto Del día de hoy Ya sabe Reciclando Nuestro cartón Para ayudar al planeta No se olviden de buscarnos En nuestro stand Del centro comercial Jessy Estamos en el stand U10 Frente al centro De bancos de Santanita Tenemos pinceles Pinturas Y de todo Para que su proyecto Se haga realidad Gracias